Magníficos, este fin de semana en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México fueron Chayán. Y hablando de tema, quien habla acerca de su matrimonio después de tantos rumores es Pablo Montero, que por cierto se había dicho que estaba, bueno, cerca de la separación o del divorcio, pues en esta ocasión él aplaca estos rumores. Vamos a ver qué es lo que nos comenta. Muy contentos. Declaraciones de Pablo Montero que asegura siguen bien, bien, bien juntitos él y su esposa. Y cambiando de tema, bueno, pues déjenme platicarles que Laura Pausini se ha convertido en madre por primera vez y bueno, a través de un comunicado, más que confirmado, Carmen Salinas dice ya ahora sí abiertamente que Ninel Conde deja aventurera, por lo pronto, bueno, pues muchas ya han comenzado a apuntarse como si fuera otra actriz de cuerpazo que estará presentándose ahora como aventurera. Y bien, ahora sí, cambiando de tema, como lo dije en un inicio, bueno, yo ya vengo de rojo por representando el mes de esta semana, especialmente del amor y la amistad, pero además aquí en espectáculos tenemos estas canciones que son las cinco canciones gruperas más románticas que puedes dedicar este 14 de febrero. Vamos a comenzar con ellas y es que de verdad que son divinas, pongan mucha atención.